¿Quién es Kevin Tobias? El dueño del Bugatti Chiron llegará a Colombia, gente, cultura, el tiempo com. Y de igual a la página 759.286 M61-15, 61-14, 61-16 por primera vez en Colombia llegará uno de los vehículos más conocidos en el mundo, el Bugatti Chiron. Un automóvil deportivo diseñado por la empresa francesa Bugatti Automóviles S.A. S.A., una marca de carros de lujo fundada en 1909 y por Ettore Bugatti. Y de igual a la página 759.286 M62-04, 3-62-05 es más, el carro de color azul ya estaría en camino desde Miami hasta Medellín y será el primer coche de la compañía francesa en ser registrado en el país. Y de igual a la página 759.286 M62-10, 4-62-11 la firma Mulsheim confirmó que el Bugatti Chiron es uno de los carros más rápidos en el mundo, pues puede alcanzar los 420 kilómetros por hora. Esto lo convierte en el carro más veloz jamás visto en Colombia. Y de igual a la página 759.286 M62-16, 5-62-17 este vehículo tiene impresionados a los antioqueños, pues sería el segundo carro de gama alta en llegar al país. El primer vez fue un hipercar automóvil superdeportivo de la marca Ferrari, que trajo el cantante J. Balvin. Y de igual a la página 759.286 M62-22, 6-62-23 el nuevo hipercar llegará gracias a la empresa Geras Viques. Un concesionario de carros y motos de la ciudad de Medellín, que fue el puente para lograr la importación del Bugatti Chiron. En un video publicado desde su cuenta de Instagram, se ve el momento en el que empacan el vehículo para dejarlo listo para su viaje. Y de igual a la página 759.286 M62-34, 8-62-35, siga leyendo, las críticas y aplausos que se llevó J. Balvin por su nuevo Ferrari. Y de igual a la página 759.286 M62-46, 10-62-47 desde hace varios meses se había escuchado el rumor de la llegada del vehículo francés. La cuenta arroba Supercars Medellín confirmó que el carro rodaría por Medellín, sin embargo, del comprador no se sabía mucho. Varios usuarios en redes sociales se preguntaban, ¿quién compró el auto? Y de igual a la página 759.286 M62-58, 12-62-59 gracias al mismo concesionario encargado de exportar el Bugatti. Se conoció la identidad del comprador. En el video que mostraba el proceso de empaque del hipercar, se etiquetó a Kevin Tobias, un empresario de 28 años. Y de igual a la página 759.286 M62-70, 14-62-71, de interés, Enzo Ferrari, la historia detrás de uno de los genios del automovilismo mundial. Y de igual a la página 759.286 M62-76, 15-62-77, el joven magnate adquirió un carro de 3, 6 millones de dólares. Según la revista Motor. Es decir, alrededor de 15, 900 millones de pesos colombianos. Y de igual a la página 759.286 M62-88, 17-62-89, el inversor y comerciante electrónico, según señala su descripción en Instagram. Es un hombre que nació en Chicago, Illinois, Estados Unidos. Y de igual a la página 759.286 M62-94, 18-62-95, Kevin Tobias fundó su propia empresa de comercio electrónico multimillonaria. Que innova en el sector tecnológico digital. Según su perfil de LinkedIn, el hombre ha logrado cosechar su éxito gracias a su ingenio como empresario. Y de igual a la página 759.286 M63-00, 19-63-01. Además, varios medios de comunicación afirman que el codiciado hombre estaría buscando un puesto en la gobernación de Puerto Rico. Que por medio de su fundación, Tobias, pretende seguir ayudando a los niños de comunidades vulnerables. Y de igual a la página 759.286 M63-06, 20-63-07. Sin embargo, sus aspiraciones políticas estarían truncadas. Esto porque no tiene la edad mínima, que es de 30 años. Y de igual a la página 759.286 M63-18, 22-63-19. Le recomendamos, así es el imponente taxi volador eléctrico que ya completó sus primeras pruebas. Y de igual a la página 759.286 M63-30, 24-63-31. Según en una historia de Instagram, un usuario anónimo le preguntó a Kevin cuándo llegaría el carro de gama alta al país. El joven aseguró que el automóvil ya tendría fecha de entrega. Según confirmó él, arribaría el primero de mayo a Medellín. Y de igual a la página 759.286 M63-68, 27-63-69. Los tres hombres más ricos del mundo, ¿quiénes serían sus herederos? Y de igual a la página 759.286 M63-74, 28-63-75. La supererrupción y más nuevas predicciones del supuesto viajero en el tiempo. Y de igual a la página 759.286 M63-80, 29-63-81. Uno los sorprendentes proyectos que buscan que el hombre viva, pronto, en el espacio.